Bien, chicos, la semana pasada habíamos visto cómo habíamos visto lo que era el valor numérico de una figura. Vamos a continuar utilizando números, esta vez vamos a utilizar figuras geométricas donde vamos a distribuir algunos números que nos van a decir para que podamos cumplir con ciertas condiciones que nos van a dar estas figuras. Entonces, más que nada es que tienen que tener bastante concentración, rapidez mental, para poder nosotros saber colocar en donde deben estar ciertos números que cumplan, como le vuelvo a repetir, cierta condición. Entonces, el tema de hoy día se trata de distribuir números. A ti te doy, yo te doy números y esos números los tienes que distribuir. No, es como si yo te dijera, toma, te doy este dinero y distribuye con tu compañero. O toma estos cuadernos, distribúyelo. Entonces, yo te voy a dar números y entonces tú vas a tener que distribuirlos, distribuir, ¿no es cierto?, en una figura. Bien, de eso trata hoy día el tema... Bien, el tema de hoy día se llama figuras mágicas. Bien, entonces, lo que vamos a hacer, ustedes como ven, acá tienen una estrella, acá tienen una tablita, y acá tienen un triangulito. Bien, en esa estrellita, vamos a acercar un poquito... Ahí. Bien, en esta estrellita, ustedes ven números colocados, ¿no es cierto?, números que están colocados. Bien, en este caso, vamos a tener que hallar que todas las líneas, miren, todas las líneas, todas estas líneas, la de acá, la de acá, la de acá, cumplan la condición de que tienen una misma suma. Es decir, si yo sumo acá, sumo acá, sumo acá, acá, o acá, deben cumplir que todos suman lo mismo. Bien, un ratito, hijos. Bien, entonces, vamos a empezar. Vamos a empezar. Bien. A ver, yo tengo que observar, miren chicos, yo tengo que observar que acá tengo dos vacíos, ¿no es cierto? Yo tengo que ver en dónde, en qué línea de la figura geométrica está completa. Acá no está completa. Acá tampoco está. Acá tampoco está. Acá tampoco. Acá, ¿no es cierto? Acá. Estamos observando. Acá está completa. Entonces, vamos a sumar todos. Dos más uno, tres, más tres, seis, más seis, doce. Entonces, esa suma, que yo ya sé que se conoce, la pongo acá. Es doce. ¿Y qué quiere decir eso? Que todas las otras líneas tienen que sumar doce. Y por lo tanto, yo voy a completar estos vacíos. Bien, vamos a completar entonces. Si acá suma doce, porque la suma que deben tener todas estas líneas es doce. Entonces, yo sumo acá, ¿no? Tengo dos, más uno, tres, más tres, seis. ¿Cuánto me falta? Seis. Entonces, yo coloco seis. Y ahora sí suma doce. ¿Cómo? La línea que estaba acá, que ya la había descubierto. ¿No es cierto? Ya la había descubierto, que suma doce. Ahora, me faltaría llenar acá. Miren, miren chicos. Miren, yo puse seis acá y acá también suma doce, mira. Seis más dos, ocho, más cuatro, doce. También lo hubiera podido encontrar acá. Pero yo lo hice acá, ¿no? Suma doce, suma doce. Y me falta acá. Acá tengo tres más seis, nueve. ¿Cuánto me falta para que sea doce? Tres. Tres, por supuesto. Así de fácil, chicos. Entonces, en una estrella, todas las líneas deben sumar doce. ¿Está bien? A ver, un ratito, que algunos compañeros que recién están entrando. ¿Qué pasa? ¿Tres cuadrados? Listo. un ratito, le voy a poner otro número, mientras que van observando ahí, a ver, un momentito, un momentito chicos, mientras que van observando, ya, voy a cambiar, ya sabemos, que debe sumar todo, voy a hacer otro, ya, para que quede un poquito más complicadito, ya, vamos a colocar ahora los números, 12, 2, 0, 16, 16, 8, 4, y acá también 4, bien, bien chicos, ahora sí, vamos de nuevo, miren, ahora ya no tengo 2, tengo 3 para llenar, entonces, ¿qué les dije que teníamos que hacer? Tenemos que buscar una línea donde sumen, acá no tengo, acá está vacío, encuentro donde yo tenga los números completos, acá, tengo 4 más 8, 12, más 0, 12, más 16, 28, 28, quiere decir, que en esta estrella mágica, la suma es 28, entonces, todas las líneas, ¿no es cierto?, como les expliqué, deben sumar 28, entonces, sumamos, a ver, acá tengo 2 incógnitas, no puedo, acá también tengo 2, acá lo voy a llenar, bien, entonces, en este de acá, en esta línea de acá, voy a sumar, ¿por qué?, porque acá le falta 1, nada más, entonces, sumemos, 12 más 2, 14, ¿cuánto me falta 14 para llegar a 28? Más 14, 14, coloco los 14, y ahora sí puedo completar acá, 14 más 8, 22, más 4, 26, ¿cuánto me falta?, ¿cuánto?, 2, 2, muy bien, 2, y acá, ¿cuánto me falta?, ¿cuánto me falta acá?, para completar, para completar, 8, 8, 8, muy bien, así de fácil es la estrella mágica, bien, ahora nos vamos al cuadrado mágico, ¿bien?, ya sabemos entonces, cómo hacer, nos vamos al cuadrado mágico, miren chicos, es igual, vamos acá, de lo que se trata, que la suma, ya sea vertical, perdón, horizontal, vertical, y en diagonal, sumen lo mismo, a ver, acá me falta 1, acá me faltan 2, acá me falta 1, acá me falta 1, pero, en esta diagonal, tengo la suma, 26 más 16, ¿cuánto es?, 48, a 6, 48, entonces, 48, 48, ya, afague el micrófono, para que puedan atender a sus compañeros, entonces, yo ya sé que la suma es 48, entonces veo, acá por ejemplo, acá, ¿no?, debe sumar 48, en todos los sitios, debe sumar 48, 48, 48, hacia acá también 48, hacia abajo 48, 48, 48, y así también hemos sumado, porque esta fue la suma inicial, fue 48, ¿no es cierto?, a ver, acá, 18 más 6, 24, ¿cuánto me falta para 48?, 24, ¿ya?, 14, 14, acá, tengo 28 más 16, tengo 44, ¿cuánto me falta para 48?, 4, 4, acá miren, sin sumar ya, acá tengo, 14, uy, acá, 44, ¿no?, 44 más 4, 48, así que ya está, acá, para arriba, 16 más 14, 30, ¿cuánto me falta para 48?, ¿cuánto me falta para 48?, este, profe, dime, que equivocaste en el 18 más 14, o que sería, 18 más 6, es igual a 4, ahí es el 24, 18 más 6, 24, ¿cuánto es acá?, 24, 4, muy bien, gracias, hijo, ahora, 24 más 16, ¿cuánto?, 40, ¿no es cierto?, si sumo, 40, ¿cuánto me falta para 48?, 8, 8, 8, 8, 8, falta, profesor, ya, apague el micrófono, 26 más 8, es 34, a 48, sería 14, listo, listo, chicos, así de fácil, es, esto de acá, que estamos aprendiendo, vamos a poner otro, mientras que van observando, vamos a colocar otro más, ya, vamos a colocar otro más, bien, listo, listo, vamos a colocar, acá el 12, 15, 11, 19, y 8, listo, chicos, ahora sí, vamos a resolver este nuevo cuadrado mágico, ¿bien?, listo, chicos, ¿cuánto es la suma?, ¿alguien ya hizo cuánto es la suma?, 45, profesor, 45, ahí sería 34 más 11, 45 vendría a ser la suma, ahí nomás, ¿ya?, apague el micrófono, por favor, apague el micrófono, por favor, ¿listo?, entonces ya sabemos que todas las sumas deben ser, abre, Rosana, 45, 45, abre, 45, 45, 45, ¿listo?, entonces sumemos, acá, que me falta uno, ¿cuánto debo colocar?, tengo ahí, 27, a 45, 18, ¿ya?, ¿bien?, ahora, acá, tengo 23, ¿cuánto falta para 45?, 22, 22, 22, muy bien, acá tengo 41, a 45 me falta 4, y finalmente, acá tengo, o acá también, ¿no?, 19, a 45, ¿cuánto me faltaría 45, 19?, 26, 26, profesor, muy bien, ya, apague el micrófono, por favor, muy bien, muy bien, apague el micrófono, listo, entonces, eso es el cuadrado, ahora vamos a ir al triángulo mágico, vamos a mover un poquito para que se vea mejor, ya, ahí, ahí creo que se ve mejor, bien, ahí tengo un triángulo, vamos a hacer el triángulo mágico, es lo mismo, tenemos que hallar, pero en esta ocasión chicos, miren, observen, a mí me dan la suma, a ver chicos, en esta ocasión a mí me dan la suma, ¿ya?, a mí me dan la suma, ¿cuánto es?, 14, ¿no es cierto?, en este caso a mí me están dando la suma, entonces, yo lo que tengo que hacer es completar esa suma, ¿listo?, esto también es fácil, a ver chicos, completemos, ¿acá cuánto tengo?, 10, ¿cuánto le falta?, 4, 4, 4, profesor, ¿acá cuánto tengo?, 9, ¿cuánto le falta?, 5, ¿acá tengo?, no profesor, ahí se equivocó, 7 más 3 es 10, ¿cómo?, 7 más 3 es 10, 7 más 3 es 10, 7 más 5 es 12, más 2 es 14, ¿está bien?, ya, continuemos, 4 más 2, ¿cuánto es?, 8, 8, 8, esa es la manera de completar el triángulo, todos los lados deben sumar lo mismo, ¿ya?, todos estos lados deben sumar lo mismo, pero me están dando la suma, a ver, vamos a hacer otro, ¿ya?, para que quede claro, en este caso me están dando la suma, por eso que no, no es como en el anterior, vamos a hacer otro, para que quede claro, esta vez la suma va a ser, la suma va a ser 27, ¿ya chicos?, y voy a colocar números ahí, 9, 8, y 5, muy bien chicos, ahora sí, nuevamente con ustedes, ¿bien chicos?, ahora la suma es 27 y solamente tengo 9, 8 y 5, ¿bien?, a ver acá, ¿cuánto me falta?, tengo 8 más 5, 13, para 27, 14, 14, muy bien, acá tengo 9 más 8, 17, ¿cuánto para 27?, 10, 10, muy bien, y acá tengo 10 más 5, 15, ¿cuánto faltaría para 27?, 12, 12, 12, 12 profesor, 12, ya chicos, entonces, ustedes están viendo, ¿no?, se trata de instalar cada uno de estos es encontrar la suma, que todo cumpla con esos requisitos, para poder hallar, ya, apague el micrófono, apague el micrófono, vamos a ir todos al libro, ¿bien?, todos vamos a ir al libro, en la página, libro, en la página, esto se, chicos, 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 ¿ya han visto?, esto se lo voy a enviar, no se preocupen, se lo voy a enviar, por el WhatsApp y por Cubicol, ¿ya?, no se preocupen, pero ahí pueden mirar, ¿no es cierto?, la estrella mágica, el cuadrado mágico, y el triángulo. Profesor, la estrella y el cuadrado, y el triángulo, yo lo copié. Ya, si lo han copiado en buena hora, ya, listo, ahora todos, al libro, página, a ver, página 43, vamos todos, a la página 43, a ver, voy a compartir pantalla, chicos, por un momento, a ver, por un momento, no salimos, vamos a ir, a Cubicol, perdón, vamos a ir, ¿dónde está?, ¿dónde está?, ¿dónde está?, a ver, un ratito, ya, un ratito, un ratito, chicos, que ahorita entramos, ¿qué pasó?, ¿qué pasó?, ya, ahora sí, vamos a entrar, vamos a entrar, vamos a entrar un ratito, ¿dónde está?, ya, acá, listo, ahí está el libro, ahí está el libro, bien, vamos a hacer la número uno, bien, ahí tienen un triángulo, ¿no chicos?, ahí tienen un triángulo, todos lo están observando, en su libro, todos, bien chicos, todos en el libro, miren, acá está un, miren, dice, coloca los números 3, 4, 5, 7, en los círculos, de tal manera que la suma de los números de cada lado del triángulo sea 15, pero chicos, en este caso, si ustedes se dan cuenta, no es, no es tan fácil como lo que hemos hecho, me está diciendo que la suma de cada lado es 15, ¿no es cierto?, pero chicos, miren, observen, vamos a trabajar así, le voy a señalar, ya, voy a anotar un ratito, a ver, miren chicos, en este lado, perdón, en este lado, este, este, eso de ahí chicos, si ustedes se dan cuenta, miren, la suma de estos 3, ¿cuánto debe dar?, dice acá, ¿cuánto debe dar?, acá dice, ¿cuánto debe dar?, 15, 15, quiere decir, que esos 3 suman 15, ¿no es cierto?, entonces, si estos 3 suman 15, con los números que me falta colocar, ¿cuáles suman 15?, a ver, ¿quién me dice?, con estos números que faltan colocar, ¿qué números suman 15?, a ver, ¿quién me dice?, yo profesor, yo le puedo decir, yo ya, profesor, el 7, el 5 y el 3, ¿quién está jugando?, ¿quién está jugando?, nadie, si no, aquel que me comienza, a colocar, miren, ya comenzaron a colocar, si no, voy a desactivar, y ya no hacemos, ya, ya empezaron, las malas conductas, y voy a bajar notas, y que lo identifico, profesor, yo le puedo decir, ¿qué número suman 15?, el 7, un ratito, un ratito, yo voy a preguntar, yo voy a preguntar, a ver, una vez más, miren, ya me rayaron acá, no sé quién ha hecho eso, no sé quién ha hecho, bien, vuelvo a repetir, todas estas líneas, acá dice que la suma debe ser igual a 15, pero esto no es tan fácil como lo que hemos visto, en la pizarra, porque no tengo acá para sumar 15, pero lo que sí sé, no es cierto, que cada uno de estos lados del triángulo suman 15, y como a mí me dicen que tengo que colocar estos números, ah, ya, de estos números que están acá, yo tengo que buscar tres que sumen 15, a ver, hace Fajardo, ¿cuáles serían esos tres números que suman 15?, de estos cuatro que me están dando, ¿cuáles serían, hijo?, a ver, estoy esperando, Acer, Acer Fajardo, Dime Acer, de estos cuatro números, ¿cuáles son los que suman 15?, tienes que tomar tres para que sumen 15, porque acá son tres, ¿qué números serían?, a ver, Ángel y González, acá hay cuatro números, pero me están diciendo que en cada línea debe sumar 15, pero como estos números todavía no han sido colocados, dime los tres números que debo colocar acá para que sumen 15, 3, 7, y 5, muy bien, 3, 5, y 7, pero, ya, yo ya sé qué número debo colocar, pero, tengo que ver quién va en qué lugar, ¿está bien?, recuerden, entonces, que el que sobra, miren chicos, miren A, el que sobra, ¿qué número es?, el 4, entonces, el 4 va a tener que ir de todas maneras, a ver, el 4 va a ir, acá, porque si acá va a estar el 7, 3, 5, estos tres números van a estar acá, el que sobra, el que sobra, tiene que estar acá, así que ahí lo llenamos, todos llenen chicos ahorita, todos llenen ahí, 4, a ver, todos llenen, ya llenaron, y ahora sí, con ese 4 ahí, yo ya puedo llenar, qué número va acá, dónde estoy señalando, qué número va ahí, dónde estoy señalando, el 3, 3, muy bien, 3 profesor, coloco el 3, vieron, cómo se hizo, a ver, qué número va acá, dónde estoy señalando, 5, 5, muy bien, 5, 5, y finalmente acá iría el, 7, vieron, cómo se hizo, ya, entonces vuelvo a repetir, ya, vuelvo a repetir, vamos a deshacer esto, vamos a deshacer, listo, entonces, a mí me están diciendo que la suma de cada lado debe ser 15, entonces, este lado es 15, este lado 15, y este lado 15, pero como no es como los ejemplos anteriores que hemos visto, no puedo dónde, no sé dónde colocar, pero lo que sí sé es que me tengo 4 números, de los cuales de esos 4, que voy a colocar, en este lado deben sumar 3, 15, cuáles son esos 3 que suman 15, esos 3 que suman 15, son, el 3, el 5, y el 7, entonces, acá voy a colocar el 3, el 5, y el 7, pero no sé más, no sé cómo colocarlos, pero lo que sí sé es que el otro que sobra, que es el 4, tiene que ir en el sitio que queda, entonces ahí coloco el 4, eso es lo que he hecho, el que sobra, que no va a estar acá, debo colocar en ese lado, y luego, yo ya tengo, como ya está casi lleno, simplemente tengo que sumar y ver lo que falta, acá tengo 4 más 8, 12, que debo colocar acá, el 3, listo, acá, 4 más 6, 10, que debo colocar acá, el 5, y finalmente, acá coloco el 10, listo chicos, esa es la manera, como deben hacer ustedes, listo, vayamos al siguiente ejercicio, el número 2, en resolución, igual, a ver, vamos a hacerlo, acá tengo 3, ¿cuántos deben sumar estos 3? ¿cuántos deben sumar chicos? ¿qué dice ahí? 19, 19, muy bien, ¿cuál es de estos, a ver voy a preguntar, a ver, Luciana Campaña, ¿cuáles de estos, números suman 19? tienes que escoger 3, para colocarlos acá, a ver, de estos 4, ¿cuáles son los que deben, los que suman 19, Luciana Campaña? 6 y 4, no, tienes que, miren, acá yo debo colocar 3 números, que me sumen, porque cada lado tiene que sumar 19, dime los 3 números que suman 19 acá, ¿cuáles son esos 3 números que suman 19? 4 y 5, 19, hija, a ver, vamos con, vamos con Nicole Castillo, Nicole Castillo, dime, de acá, debo coger 3 números, para colocarlos acá, pero tienen que sumar, porque acá dice 19, ¿cuáles son esos 3 números? 8, 5 y 6, a ver, apaguen los demás micrófonos, Nicole, 8, 5 y 6, 8, 5 y 6, muy bien, a ver, apaguen el micrófono, 8, 5 y 6, son los que, debo colocar acá, porque suman 19, ¿cuál es el número entonces, que está, sobrando, el 4, el 4, entonces, ese 4, lo voy a colocar, acá, bien, ese 4 que está sobrando, lo coloco acá, y ahora sí, sumo, 9 más, 4 más, ¿cuánto debe ir ahí? 6, acá, 7 más 4, 11, ¿cuánto debe ir acá? 8, 8, muy bien, y finalmente, ¿cuánto debe ir acá? 5, 5, listo chicos, ¿vieron que fácil? hay que ver, que cada uno debe sumar 19, entonces, yo tengo que ver cuá, estos tres suman 19, muy bien, Nicole, muy bien, bien chicos, vamos a hacer, un ejercicio un poquito, profesor, te pide, ay, profesor, te pide, hallar, el resultado, círculo A más el círculo 6, ah, verdad, ¿no? entonces, me están pidiendo, hallar la suma de A más C, en este caso, A más C, ¿cuánto suma? 8 más 6, 14, ¿no? entonces, sí, efectivamente, ¿no? acá lo que me están pidiendo, como ustedes leen acá chicos, da la suma de los números, en los círculos, A y C, bien, en el círculo A, está el 8, en el círculo C, está el 6, 8 más 6, entonces, la respuesta que deben poner acá, 8, más 6, igual, 14, ya ustedes lo ponen abajo, ¿no? esa sería la respuesta, ¿no? porque me están pidiendo, cuánto vale A, más C, listo chicos, vamos, a borrar, y vamos a ir, al problema número 3, ya se pone, un poquito más difícil ahora, ¿por qué? porque en esta ocasión, me están diciendo, que coloque, las cifras del 1 al 9, de tal manera, que la suma de cada fila, sea 16, es decir, este, estos 3, estos 3, estos 3, estos 3, y estos 3, deben sumar 16, bien, voy a poner, con una flechita, ¿cuáles deben sumar 16? 16, bien, en este, de acá para abajo, debe sumar 16, de acá, 16, acá, 16, y acá, 16, bien chicos, ahora sí, este está un poco más difícil, ¿por qué? porque no nos dan ningún número, ¿no es cierto? no me dan ningún número, vamos a ver, cómo es que nosotros, dice al 1 al 9, vamos a colocar, los números del 1 al 9, ya, acá hay, nueve círculos, entonces, yo debo colocar los números del 1 al 9, de tal manera, cada uno sume 16, bien chicos, bien, vamos, a ver, a ver, nosotros, con los números, a ver, voy a colocarlo acá abajo, a ver, un ratito, con los números, miren chicos, con los números, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, debo, no es cierto, yo debo sumar, en cada tres números, sin que se repitan, 16, entonces, yo comienzo a ver, por ejemplo, puedo hacer, 8 más 6, 14 más 2, 16, puede ser, 7 más 5, 12 más 4, 16, entonces, yo tengo que ver, que agrupar, no es cierto, de tal manera, que, estos dos, estos dos, miren, lo que, esto de acá, lo que estoy señalando, bien, a ver, lo voy a señalar, a ver, lo voy a señalar, este que está acá, y este que está acá, se va a repetir dos veces, tanto para la suma, miren chicos, y este también, perdón, y este también se van a repetir dos veces, este número se va a repetir dos veces, ¿por qué? porque para esta fila, va a tener ese mismo número, y para esta fila, también, tengo que considerar este número, ahora este, para esta fila, debo considerar el mismo número, para esta otra fila, debo considerar el mismo número, para esta fila, este número, debo considerarlo, y también para este número, entonces, estos tres que he marcado, se van a considerar, se va a hacer contar, dos veces en la suma, bien, entonces, vamos a tratar, viendo esas, esas condiciones, vamos a tratar de llenar, bien, vamos a comenzar a llenar, le doy dos minutos, para ver si alguien lo ha llenado, bien, para ver si alguien lo ha llenado, de tal manera, que está profesor, ¿alguien lo ha hecho?, a ver, ¿cuánto es acá?, a ver, me ha respondido, donde estoy señalando, ¿cuánto es?, profe, ¿yo le puedo decir?, un ratito, me habló una niña, ¿cuánto es acá?, yo he puesto ahí tres, tres, y acá abajo?, cinco, y más abajo?, ocho, ocho, ya, tres más cinco, ocho, dieciséis, ¿pero has completado todo?, sí, a ver, vamos a ver, si está bien lo que está haciendo su compañera, a ver, un ratito, ya, acá dices tres, acá dices, cinco, y acá dices, ocho, ocho, ya, acá, ¿qué número va, hijita?, donde estoy señalando?, siete, siete, acá, seis, 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 ya, acá, donde estoy señalando, seis, no, pero no, hemos dicho que no se repite, dos veces, no se puede repetir, los números, no se puede volver a repetir los mismos números, a ver, otro que haya hecho, a ver, ya, un ratito, un ratito, voy a borrar, ya, a ver, dime, acá, ¿cuánto debe ir?, ahí tiene que ir nueve, profesor, nueve, a ver, vamos a ver si es cierto, nueve, acá abajo, ahí, tiene que ir seis, seis, y acá abajo, y hay uno pues, uno, ya, acá, y sin repetir, acá, ¿qué número hay?, ¿cuatro?, 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 hay cuatro, cuatro, acá, tres, por supuesto, tres, acá, arribita, ahí tiene que ir siete, siete, y acá, seis, ya no, está mal, no se puede repetir, ya, ese también está mal, ¿alguien tiene la respuesta?, profesor, cinco, acá arriba, ¿qué número va?, ¿quién está hablando?, cinco, mi profesor, ya, cinco, pongo el cinco ahí, acá abajo, abajo, sería, no, ¿ya lo has hecho?, o no lo has hecho?, porque si hubiera hecho, no tengo el libro, por eso lo he hecho, mentalmente, a ver, ¿qué número va ahí hijo?, siete, siete, y abajito, ¿cuánto va?, abajito, sería, cuatro, acá siete, me dijiste, ¿no?, sí, y acá abajo, cuatro, sí, ya, acá, donde estoy señalando, debajo del cinco, ¿cuánto va?, ¿cuánto va?, ocho, ocho, y acá abajo iría el tres, ¿no cierto?, sí, tres, ya, ¿acá qué número va?, nueve, nueve, ya, pero si va el nueve, nueve más tres, doce, y el cuatro se va a repetir acá, también está mal, ¿ya?, claro, porque nueve más tres, dos, y acá repetiría el cuatro, a ver, ¿quién lo ha hecho?, sin que se repita ni un número, yo, a ver, díctame, ya, es la última, si no yo lo hago, a ver, ¿acá qué número va hija?, seis, seis, acá, dos, dos, acá, ocho, ocho, acá, uno, uno, acá, nueve, nueve, acá, tres, tres, acá, cuatro, cuatro, cinco, cinco, y acá, siete, muy bien, ¿quién es?, ¿quién es?, soy Angelí, Angelí González, muy bien, Angelí González, voy a poner, colocar acá, Angelí González, ya, chicos, estamos terminando, por si acaso les digo una cosa, no es la única forma, yo lo voy a poner otra forma, por si acaso no crean que es la única forma, ya, los que quieran copian esta forma, yo inmediatamente le voy a hacer otra forma, cópienos rápido porque le voy a poner otra forma, no es la única forma, chicos, le voy a dar otra forma, yo, yo ya sé otra, ya, no, yo lo voy a dar porque ya estamos sobre la hora, chicos, vamos a borrar eso, yo le voy a dar otra forma, acá, el ocho, acá, el siete, acá, el uno, esta es otra forma, acá, el seis, acá, el dos, acá, el cinco, acá, el nueve, ya, está sumando dieciséis, perdón, un ratito, el nueve, acá, el tres, y acá, el cuatro, listo, esta es otra, otra manera, vieron, hay diferentes formas de hacerlo, la cosa que no se repita ninguno de los números, bien, chicos, profesor, sí, dime, yo resolví el de abajo, el de abajo también está, el de abajo no está, no está tan fácil, pero yo ya lo resolví, ya, no se puede repetir ningún número, chicos, vaya avanzando su tarea, cualquier cosa, me comunican, ya, cualquier cosa, me comunican, ya nos vemos, chicos, cuídense, más tarde, o más tarde, le estoy enviando su tarea, por cubico y por el whatsapp, ya, para que, chau, profesor, que dios lo bendiga, ya, de igual manera, bendiciones para todos, jueces, chicos, hagan sus tareas, el día sábado, para que, bendiciones, profesor, bendiciones, que dios lo bendiga, que dios lo bendiga, chau, 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 nos vemos, chau, 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 profesor. chau,